Bueno, ya estamos listos, esperando que llegue la hora de los partidos. Las puertas van a estar abiertas a partir de las 13 horas, ya esté lo plástico de seguridad previsto desde ese momento. Cálculo que va a ser un día normal, como lo que ha pasado en los otros clásicos, así que esperamos que todo salga bien, nada más. Excelente, Miguel. Miguel, te quería consultar, ¿el costo de la entrada? ¿Cuál es? El costo de la entrada sale 3.000 pesos, es lo que la Liga nos obliga a cobrar, así que no pague mucho, pero tampoco es poco, cuando van varios de una misma familia, pero bueno, es lo que la Liga ha dispuesto. Exactamente. Y digamos, ¿es un costo general o para menores es otro? Es un costo general. Ah, general, perfecto. Jubilados 1.500 se paga, y bueno, los menores de 12 años no van a pagar entrar. Claro, por eso. Miguel, me preguntaban con respecto, ¿la gente puede entrar con termo o con algunos otros elementos? ¿Con qué se puede y con qué no? Sí, sí, hoy día sí se va a permitir el ingreso de termo, obvio que se va a revisar, porque hay algunos que tienen ideas, hay algunas otras ideas, y bueno. Pero, bueno, el tema de comida conservadora u otro tipo de bebida, no, solamente el termo. Perfecto, y aparte, digamos, exactamente, porque está un domingo medio fresquito, nublado, y bueno, amerita a tener algo calentito y para poder disfrutar de este clásico, tanto de reserva como primera. Sí, así es, así lo pensamos, y bueno, creo que es el momento de hacerlo así. Cuando no lo pudimos hacer así, en el primer clásico, justamente por cosas que venían entrando a la cancha y que no tenían que ser. Miguel, te quería consultar, ya que estamos y podemos aprovechar esta nota, estamos viendo cambios de infraestructura en la cancha, algunas remodelaciones, algunos cambios, ¿nos podés ampliar un poquito más? Bueno, sí, Luis, estamos cambiando las tosas de iluminación, ya sabían, con el tornado pasado nos dejó las tosas de iluminación bastante débil, ya que hubo un viento fuerte hace poco, que nos volteó otra tosas, así que vamos, en conjunto con la directiva del club y bueno, la subcomisión de fútbol, encaró esto de cambiar las tosas, y bueno, también cambiar la iluminación a que sea todo alerta. Ha mejorado, hicimos una prueba, todavía falta terminar alguna parte de trabajo, pero bueno, lo más importante es que se está haciendo, primero que todo, una inversión grandísima, porque esto nos sale dos pesos, para nosotros es algo que no imaginamos y que tenemos que afrontarlo, porque es necesario, es necesario primero para mejorar y segundo, por una necesidad. Así que bueno, lo afrontamos, recibimos ayuda, tanto de la Mutual Belgrano, la Cooperativa de Electricidad, de la Municipalidad del Río Primero, no nos queremos olvidar de nadie, de los que nos dan una manito, para poder hacer este trabajo, que ha sido grande, y todavía, como te digo, falta terminar, pero bueno, eso es lo más importante, y bueno, tenemos que, todavía tenemos pensado unas cosas más para terminar, otro edificio hay que va a ser de bujet, y también una pequeña oficina para tener, que no tenemos en la calle ese espacio, y es necesario también. Sí, eso es lo de la oficina, ese tema, de ahí para adelante. Sí, eso es lo de la oficina, digamos, tienen determinado ya la ubicación, más allá que es pensado futuro, o cuando se puede hacer, ¿ya está diagramado el sector, que podrían utilizarlo? Estamos ahí, estamos ahí, que la idea es formarlo, porque es totalmente necesario, un espacio como ese, por documentación, que se necesita guardar, que por ahí no tenemos el espacio, por cositas que llevan un mejor cuidado, que necesitan un mejor cuidado, y bueno, tener una oficina, sería muy importante en nuestra cancha. Perfecto. Bueno, Miguel, vamos a estar con todo el equipo de la radio, la producción ahí, para hacer la cobertura del clásico, y la verdad que va a ser un partido interesante, sabemos que es un clásico que es un partido que da gusto estar presente, verlo, y sabemos el condimento, más allá de los diferentes resultados que ha habido en estos últimos partidos, y que, bueno, recordando el pasaje a la final, la última vez que se enfrentaron, que fue en la cancha de Rivadavia, que tuvieron la definición desde los 12 pasos, si bien este partido es un partido aparte de puntos, en un nuevo torneo, que es el torneo clausura, pero no quita a jugarlo al 100%, con todas las ganas, como siempre, y más sabiendo que es un clásico. Sí, sí, por supuesto, como vos decís, es el clásico, el clásico del pueblo, es un clásico de las más importantes de esta zona, de esta liga, no es un día más, es obvio que todo lo que haremos ganar, y bueno, que sea un buen partido, que sea un buen espectáculo para la gente que va a la cancha, que tenga emociones, que eso también es bueno, y bueno, y ahí es más, después vendrá el folclore, seguramente. Te quería preguntar, ¿el sistema operativo de seguridad corta en alguna calle directamente que la gente no va a poder ingresar con el vehículo o estacionarlo cerca de la cancha? ¿Cómo es el panorama ese? No, no, por lo general va a estar casi todo habilitado, lo más cerca posible de los ingresos. Estuvieron ahí el comisario Moyano, paso por la cancha para ver cómo estaban las instalaciones, nos pidió unos requisitos para que esté todo acorde para este día, y bueno, está todo con normalidad, eso ya hay un 12, así que creemos que como está dispuesto y también con la gente de la municipalidad, seguramente va a estar todo bien afuera, y bueno, no hay donde dejar tan lejos el auto, sino va a ser lo más cerca posible de la cancha. Te quería consultar, ¿va a estar presente, por ejemplo, que hemos visto en los últimos partidos, digamos, aparte de la policía, ¿alguna otra institución por medio de seguridad? No, no, hoy día no. ¿O de prevención? Hoy día no, pero sí van a estar disponibles, seguramente, por cualquier cosa, pero van a estar atentos, pero no, solamente la policía local, y bueno, creemos que se va a desarrollar con normalidad todo. Perfecto, perfecto. Bueno, Miguel, te agradecemos el contacto, ¿algo más que quieras, digamos, ampliar? Yo solamente invitarlos, que se lleguen, que se lleguen a ver otro clásico, otro clásico más este año, puede haber otro más adelante, no sabemos, pero ojalá, ojalá que nos vean los dos clubes peleando allá arriba, que es lo más importante, y bueno, para representar a Shio primero y a la zona. Claro. Ojalá que sigamos así, porque es bueno ver a los clubes de Shio primero, peleando por algo. Te quería preguntar, ya que la tiraste, ¿por qué podría existir la posibilidad de que haya otro clásico? Porque es el mismo formato del campeonato pasado, así que se clasifican entre los cuatro primeros, se podrían enfrentar nuevamente en un cruce, y bueno, o en una final. Ah, clarito. Bueno, te agradezco el contacto, la info, y bueno, que se tenga un buen domingo y a disfrutar el buen fútbol. Así es, así es. Muchas gracias, y gracias por la difusión, siempre Luis. Bueno, los esperamos, y bueno, los esperamos a todos los hinchas celestes. Perfecto. Gracias, Miguel. Hasta luego.